Esta es la rumorosa Dice el reza ¡Arbol! 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 Pues esta también está larga, está chida Podemos bajarla, está una que está allá y este Sí, yo pensé que ibas a bajar por esta ¿Por cuál? Pues aquí todo derecho y bajar allá ¿Quieres dar esa? No, no, esta te va a bajar allá los palitos ¿Se da? Sí, ahí están las vueltas Está bien, está bien, está chingona Yo no le he bajado a esta ¿Oye, esa es la rumorosa? Sí No, sumón Esta la subimos, esta la hemos subido Pero no la bajamos ¿Listo? Eh, vámonos 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 ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos por bajar! ¡Vámonos por bajar! No hay mucha velocidad aquí ¿No hay mucha velocidad? No 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 son los chingazos, ¿no? Ya ha subido aquí compadre, acuérdate Ya no vas a ir compadre, ¿ya te sentaste o qué? No me cansé ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo crees? ¡Vámonos! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!